La ciudadanía estadounidense, residentes bolivianos y de otros países del globo, los recibieron con aplausos y muestras de cariño. ¡Evo, amigo, el pueblo está contigo! Con la particularidad que lo caracteriza, se dirigió desde el Hotel Tudor hasta la sede de las Naciones Unidas Caminando, para así aprovechar el panorama y la modernidad del estado de Nueva York. En la sala 2 de este monumental edificio, se encontraban ya algunos de los representantes indígenas de todos los rincones del mundo participantes del foro. No faltaron los aplausos e incluso los regalos para el presidente boliviano. Durante la ceremonia de apertura del séptimo foro, Televisión Boliviana captó estas imágenes para mostrar la diversidad de culturas en el mundo que se integraron en este encuentro. Luego de que Evo Morales presentara su exposición con los 10 mandamientos para salvar al mundo del sistema capitalista, brindó una conferencia de prensa a los medios de comunicación. En el diálogo con el Consejo sobre Relaciones Exteriores, se respondieron preguntas relacionadas a la actual situación del país. Por la importancia del evento, asistieron dirigentes y autoridades de diferentes movimientos sociales de Bolivia. El presidente Evo Morales no descuidó reunirse unos minutos con ellos. En su segundo día de visita, su jornada comenzó con un encuentro de desayuno con intelectuales y profesores de Nueva York. El viaje duró aproximadamente 15 minutos, porque en otro lugar de Nueva York, la comunidad indígena de América en sus instalaciones organizó un acto especial, donde el presidente boliviano emitió un discurso y recibió algunos presentes. Bolivia en enero de 2006 era el último país en las reservas internacionales en Sudamérica. Ahora, detrás de Bolivia están tres países con menos de reservas internacionales que Bolivia. As of January 2003... ...así que de parte de nosotros, una calurosa bienvenida. Muchas gracias por su mensaje que usted tiene. amigos también dentro del gobierno aquí en Nueva York. Así que con eso, le gustaría dar este proclama y que su lucha es nuestra lucha. Y muchas gracias. Y hasta la victoria siempre. De Nueva York, en la nave presidencial, Evo Morales se dirigió a Providence. La Universidad de Brown alberga a cientos de estudiantes de todo el mundo. Morales tuvo un encuentro con Ruth Simons y David Kennedy, directivos de esta universidad, donde ambas autoridades intercambiaron gentilezas. El primer hombre de Bolivia, Evo Morales, fue invitado para brindar una conferencia magistral a la comunidad universitaria. La conferencia se denominó Desde los Andes, Nuevas Miradas, Nuevas Voces. Si en Bolivia no resolvemos el problema económico, el problema social del movimiento campesino indígena, del campo de la ciudad, es imposible pensar que va a haber una justicia social. Al final de su conferencia, el auditorio lo basenó y se puso de pie. ¡Gracias!